Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo video aquí en Valespor en este mes completamente mundialista. Ya conocemos los 8 finalistas que disputarán los cuartos de final de la Copa del Mundo. Ellos son Uruguay, Francia, Brasil, Bélgica, Croacia, Rusia, Suecia e Inglaterra. Estoy muy feliz porque ya en esta familia somos 10.000 suscriptores. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia del Sport, de esta gran familia amante del fútbol. Les envío un beso hablando a todos y a quienes no se han suscrito los invito a que lo hagan para que formen parte de esta hermosa familia. Antes de comenzar, bueno, como el título le dice, hoy les voy a hablar del 11 de los octavos de final de Rusia 2018. ¿Qué son para mí? Esos 11 jugadores que más destacaron en esta fase. Vamos ya con el video y recuerden que el jueves estaré montando mi predicción de los partidos del viernes y el viernes mi predicción de los partidos del sábado ya se está acabando el mundial. Así que aprovechando los últimos temas que nos quedan, vamos a comenzar ya con el video. Bueno, voy a comenzar con la portería. La portería que creo que fue una de las decisiones más difíciles que tuve en crear este 11 de octavos de final porque para mí varios porteros destacaron en esta ronda. Voy a abrir, antes de decir a quien pongo, voy a abrir con las dudas que tuve y yo tuve a Subasic, el jugador croata, el arquero guardameta croata que detuvo tres penales en ese partido ante Dinamarca. Para mí una gran participación de este porteo era una de mis opciones para poner aquí. La otra opción también era el jugador danés, Smaitel, que también me gustó mucho el partido que hizo. Un gran protagonista en este encuentro, así que esta era una de mis opciones. Pero al final decidí poner a Ochoa en la portería de mi 11 ideal de los octavos de final. Para mí gran participación de este guardameta mexicano en general en la Copa del Mundo y yo espero que tenga que ser el salto para que pueda ficharlo un club élite europeo porque merece estar de verdad gran papel de este guardameta mexicano en la Copa del Mundo. Continúo con la defensa. Jerry Mina, Diego Godín y Lucas Hernández. Hablo un poco de ellos. Para mí Jerry Mina, gran participación en Rusia 2018 con su selección, con Colombia. Tres goles anotó ayer en ese partido ante Inglaterra. Fue el que anotó el tanto del empate que le daba vida a Colombia para continuar la prórroga y llegar a la tanda de penales. Para mí en general, uno de los mejores jugadores de Colombia en esta Copa del Mundo. Diego Godín, el jugador del Atlético de Madrid que supo parar en estos octavos de final a Cristiano Ronaldo. Evidentemente se lo conoce muy bien. Es un jugador muy bueno en el Atlético de Madrid que hagan en la misma liga. Yo para mí, siempre lo digo, lo comento otra vez. Diego Godín para mí es uno de los mejores defensas del mundo. Y cierro con Lucas Hernández que en ese partido ante Argentina atacó, defendió bien, bastante sólido, con algunas fallas. Pero en línea general me gustó mucho el desempeño de este jugador. En el centro del campo pongo a Coutinho, a Canté, a Forthor y, por último, cierro con Isco. Coutinho, para mí, pieza fundamental en este equipo de Brasil. Jugó un gran partido en ese encuentro ante México. Para mí, uno de los destacados de Brasil. Evidentemente hay que comentar también a Neymar, que sabemos, pero lo que pasa es que yo con Neymar tengo mis más y menos. Entonces hay cosas de él que no me gustan y para mí disminuyen mucho el talento. Es un crack, yo no lo pongo en duda, pero para mí actitudes de este jugador le hacen disminuir bastante su talento. Así que yo, si tengo que destacar a alguien hoy de Brasil, pongo a Coutinho y lo pongo en mi once ideal. Y continúo con Canté, pieza fundamental en la recuperación de balones para Francia. Sin duda, aquí tiene que estar mi once. Continúo también con Forsberg, este jugador sueco, que para mí es la gran estrella y el protagonista fue quien anotó ese último tanto en ese partido ante Suiza. El único gol del partido que le da la clasificación a los suecos a los cuartos de final. Una selección que llegó bastante modesta. Llegó eliminando Italia en el remechaje. Y miren dónde está, en un grupo bastante complicado. Recordemos que tenía Alemania y México en ese grupo y está en cuartos de final. Y cierro con Isco. Lo comentaba al inicio, España para mí ha sido la gran decepción, una de las grandes decepciones de Rusia 2018. Un juego donde muchísima posesión de balón, pero no nos daban más, no chutaban al arco, no hay ideas de cara al gol. Pero si tengo que destacar a alguien de esta selección, sin duda es Isco, que a lo largo del mundial para mí fue el mejor que podemos destacar de esta selección. Y no solo esta selección, sino que para mí es uno de los mejores jugadores del mundo. Y cierro con Harry Kane, Mbappé y Cavani. Bueno, aquí arriba yo creo que no hay mucho que explicar. Harry Kane, máximo goleador de la Copa del Mundo en este último partido. Fue el que anotó el tanto de Inglaterra en los 90 minutos en ese gol de penalti. Y luego también anotó en la tanda de penal su penalti perfectamente anotado, ejecutado. O Mbappé para mí, si tengo que destacar de los 11-1, para mí Mbappé. El máximo protagonista de los octavos de final tenía loca a la defensa argentina. Un jugador con velocidad, con clase, con calidad. Increíble lo de Mbappé en este partido ante Argentina. Gran futuro para este joven jugador de 19 años. Y cierro con Cavani, que fue el que ejecutó esos dos goles que ponen a la Celeste en cuartos de final. Un partido increíble para Cavani. Lástima que en los últimos minutos salió lesionado. Pero en mi 11, seguro. Bueno chicos, este es mi 11 ideal de los octavos de final de Rusia 2018. Evidentemente esto es una visión subjetiva. Cada quien tiene una apreciación. Así que quiero que ustedes me comenten aquí abajo cuál es el 11 ideal. A quién quitarían, a quiénes pondrían. Si pondrían a todos los 11 distintos. Todo. Quiero leerlo, quiero ver sus apreciaciones. Me gusta ver... Eso es lo bueno del fútbol. Que cada quien lo vive y lo ve de una manera distinta. Así que aquí abajo no olviden comentar. A ver qué opinan ustedes. También no olviden suscribirse al canal para formar parte de esta gran familia de Vales Poli. Nosotros nos vemos en un próximo video. Que será mañana. Predicción de esos primeros encuentros de cuartos de final. Chao, chao. Chao.